Amigos, de celos míos, fueron tacheados, estometidos, con las niñas tragadas de la madre tierra, son rojos a gente ya que tienen los daños, de haber llegado con sus caras venas, a despeñarnos, a impuestos de ser, en los dos maestras infernantes, de machinarnos, en los dos maestras esperamos, a emanosada, en el cielo, ¡es hija! ¡es ya que hemos vivido con sus caras, que les hemos vivido con sus caras venas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!